El próximo 14 de julio, el Museo de la Energía de Ponferrada cumplirá sus primeros 10 años de apertura. Por ello, se han programado 10 exposiciones temporales gratuitas que están relacionadas directamente con los tres ejes de la fábrica de luz, patrimonio, ciencia y territorio. Su directora, Yasodara López, hace balance y destaca los avances logrados como espacio cultural, tanto en visitas como en contenidos. Sí que vemos que cada vez están más valoradas tanto las actividades didácticas del museo que están ya muy asentadas en el territorio y fuera del territorio, muy bien valoradas como todas las exposiciones temporales, todo lo que se realiza a nivel de patrimonio, toda la gente que nos consulta a nivel de documentación también. El museo, que ya está en la Red Nacional de Ciencia, ha conseguido el reconocimiento del público que lo ha visitado durante los últimos seis años, a través del premio de Traveler's Choice TripAdvisor. Las visitas han incrementado cada año un 15% con grupos, escolares y sobre todo familias que se implican en las actividades que se programan. Somos un museo en el que la gente que viene suele traer otra vez a otra gente. Que eso en todas las estadísticas que tenemos siempre lo dicen, cómo nos has conocido normalmente suele ser a través de gente que ya ha venido. Gracias a la intensa programación cultural y científica que se lleva a cabo durante todo el año, el museo es también cada vez más conocido en el Bierzo, sobre todo entre los jóvenes. Gracias. 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 Gracias.